Mientras Harry se lleva los piropos, las miradas y toda la atención en su cuarto y último día en Nigeria, desde partidos de baloncesto hasta recaudar fondos benéficos para ayudar precisamente al país, son muchas las imágenes y son muchas las evidencias. Una monarquía ausente la que tenemos en Inglaterra y un Harry que es una especie de proscrito que su familia no le quiso ver en su último viaje hace unos días atrás a Londres y que sorprendentemente para la prensa británica se lleva toda clase de piropos y de elogios por su importante agenda benéfica. Le acusan de querer sacar tajada de absolutamente todo lo que tiene que ver con la monarquía, de hecho un medio de comunicación británico señala que el propio Carlos III bromeaba antes de reunirse o no con su hijo diciendo que quizás tenía que tener ciertas cautelas porque su hijo quizás le grababa la conversación y luego la acababa publicando para conseguir dinero y ese Harry que en Inglaterra le venden como un monstruo simplemente vemos que es un chico atento, cariñoso con su familia y ojo porque destapa algo verdaderamente siniestro incluso inquietante con respecto a Carlos III y a Kate Middleton. Sabemos que Harry lo ha pasado muy mal en Inglaterra, su hermano no le quiso ver, su padre tampoco, Kate Middleton parece que deseaba verle pero la cosa al final no se acabó dando, no acabó sucediendo y Harry fue brutalmente humillado en Inglaterra. Es cierto que su familia le apoyó, la familia Spencer por lo menos, los hermanos de su madre, pero es cierto que le tocaron un poco las narices, incluso lloró decía algún medio de comunicación británico porque ese mismo día en el que estaba en Londres su padre le concedía, nombraba coronel, si no recuerdo mal en este momento a su hermano, de una de las milicias por así decirlo, de uno de los estamentos militares en los que Harry había formado parte en Afganistán, no tenía demasiado sentido que lo hiciesen con el presente y en una manera de demostrarle un ya no eres de los nuestros y el hecho de que vengas aquí no significa que vayas a conseguir nuestro perdón. ¿Qué sucede con toda esta historia? Que donde las darlas toman, Harry ha demostrado que hay vida más allá de la familia real, que tiene más familia aparte de lo que tiene que ver con su padre, que la familia de su madre por supuesto que le apoye y que le respeta y no es suficiente, con eso descubrimos que sus intenciones eran sinceras, él quería ayudar a su familia, dijo, sé que en estos momentos difíciles, mi padre está mal, Kate Middleton está mal, mi hermano tiene que cuidar de ella, yo puedo ayudarles, yo puedo apoyarles en ese momento. Esa manera de ofrecer ayuda no fue bien correspondida y hoy nos encontramos con una información que a muchos va a sorprender pero otros quizás van a decir, me parece bien, se lo merecen. Y es que como sabemos Carlos III está pues atravesando un complicadísimo momento de salud y la monarquía también, se habla de una monarquía esquelética, una monarquía que languidece porque no tienen efectivos, porque no tienen las personas suficientes para completar ni siquiera el tablero de ajedrez, que es un poco lo que está sucediendo en este momento en Inglaterra. Hace tiempo que se habla de que Kate Middleton está mal, hace tiempo que se habla de que Kate Middleton no se recupera al menos al nivel esperado, de hecho el pasado jueves un medio de comunicación español y un periodista llamado Danny Díaz sacaba el siguiente titular, decía, Kate Middleton está mucho peor de lo que se cuenta, no reaparecerá hasta después de verano. Se basaban en informaciones de una reportera y corresponsal de la BBC, Helen Waite, habitual colaboradora de programas de televisión en España como Espejo Público, en el que decía que no sabemos cuándo va a volver Kate Middleton, nos han dicho que en un espacio de tiempo bastante amplio para que se recupere, está todavía recibiendo quimioterapia, la ha empezado a finales de febrero y es muy posible que no la veamos hasta después de verano. No es la única persona que lo asegura, también un experto en corona británica como Gustavo Busquiza decía básicamente lo mismo, que de momento no hay novedades sobre el estado de Kate Middleton y no se espera que aparezca ni en verano y probablemente ni siquiera hasta principios o mediados de otoño, es decir, que a lo largo de este 2024 podríamos, vamos, ni siquiera ver a Kate Middleton. Esa es la situación y esa es la magnitud de lo que se está viviendo en este momento en Inglaterra. Existe preocupación en Buckingham, dicen que pues lógicamente la princesa de Gales es su persona más relevante en este momento, la persona más querida, más de un 70 y pico por ciento si no recuerdo mal, pues valora y respalda positivamente a la mujer del príncipe William, no sucede lo mismo con William y tampoco con Carlos III, no pasa nada, hay que aceptar que en ocasiones el rey puede ser más impopular que en este caso la princesa de Gales. Pero más allá de todo eso, nos encontramos con que en Inglaterra están pues en cuadro, que decimos en España, que no tienen ni lo suficiente para montar pues un equipillo de fútbol, si es que la expresión es buena, es decir, que no tienen efectivos suficientes para llevar a cabo sus funciones. Harry les ha ofrecido su ayuda, ni le han mordido la mano cuando estaba ofreciendo la ayuda y nos encontramos con la siguiente información. Quieren, vamos, primero están confirmando que Kate Middleton efectivamente está mal y no se va a recuperar probablemente lo que queda de 2024 y vamos a ver lo que sucede en 2025. Pero es que el Daily Mail confirma precisamente en el día de hoy una información más que interesante y es que Carlos III, que se niega a recibir la ayuda de su hijo, efectivamente necesita ayuda porque el Mail Online titula pues como si fuese, bueno, no sé, una película. Nos dicen, trae al equipo a Bea. El rey Carlos llama a la princesa Beatriz para agregar algo de glamour en ausencia de Kate Middleton. Como digo, la primera noticia es que efectivamente se hacen a la idea de que Kate Middleton no va a poder volver al trabajo probablemente lo que queda de año, lo cual es una noticia para mí mala. Y punto número dos, están diciendo que no quieren que Harry les ayude pero realmente necesitan su ayuda porque están llamando prácticamente al primero que aparece por allí. Yo no tengo nada en contra de la princesa Beatriz, pero lo que este artículo viene a confirmar es que efectivamente ni la princesa Beatriz ni la otra persona a la que quieren llamar están suficientemente cualificadas para ningún cargo de estas características y por mucho que les duela necesitan a Harry y la ayuda que Harry les ha querido ofrecer pero que ellos se niegan a, vamos, a aceptar. Y es que según señala este medio de comunicación, el Palacio de Buckingham todavía está considerando cuál es la mejor manera de desplegar y de poner en la primera línea a Beatriz. Por varios motivos, quieren que acompañe incluso al rey en un evento clave, probablemente dicen la visita de estado japonesa que va a tener lugar el próximo mes, acude el emperador de Japón precisamente a Buckingham Palace en cuestión de semanas, el calendario real está repleto para este próximo verano, no van a poder contar con Kate, no van a poder contar con William, ya sabemos que Camila pues de repente está muy saturada y se tomó unas vacaciones a España como hizo hace apenas unos meses atrás en plena crisis cuando Carlos acaba de anunciar que padece cáncer, quizás no se puede confiar demasiado en Camila. La princesa Anna hace prácticamente un tercio de los actos institucionales de toda la realeza británica en un año, es decir, que hace el 33% del trabajo y ya no puede asumir más tareas ni funciones y lo que se viene por delante en los próximos meses es de infarto, desde el Trooping Color hasta un back-end estatal, el día de la liga, el 80 aniversario del día D, varias fiestas en el jardín del Palacio de Buckingham, son muchos los actos y tienen que prácticamente recurrir al primero que aparece por allí porque la realidad hace la evidencia es que tanto la princesa Beatriz como la princesa Eugenia no están capacitadas y no están acostumbradas porque ni siquiera están, por así decirlo, en lista, no están en nómina de la realeza porque no forman parte de lo que se considera el cuerpo de la realeza para hacer actos de estas características. Tampoco nos debe sorprender que en esa misa conmemorativa celebrada el pasado miércoles, si no recuerdo mal, en la catedral de St. Paul's en la que se hacía una misa muy bonita para los militares, no hubiese ningún miembro de alto nivel a nivel militar, ni William, ni Carlos, ni absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque simplemente estaba Harry, así que aquí vemos varias cosas. Primero que Kate Middleton está mal, que yo creo que ya es algo que todos nos hacemos una idea, y segundo el tremendo orgullo que tiene la realeza incluso en situaciones y en momentos verdaderamente desesperados. Se dice incluso que van a recurrir a la hija mayor del príncipe Andrés, que todos sabemos la popularidad y la reputación que tiene el príncipe Andrés. Lógicamente su hija no tiene la culpa de lo que ha hecho su padre, pero también es un poco reprochable, es un poco cuestionable por qué aceptan que venga la hija del príncipe Andrés y por qué no aceptan el perdón o la vuelta y el retorno de Harry. Yo creo que no ha matado a nadie, de hecho algún periodista en Inglaterra comienza a decir lo que parece que Harry ha cometido un delito, un crimen, y realmente eso no ha sido así. Bueno, básicamente lo que dice este artículo es eso, que se espera que Beatriz debute con Embaquiha en el próximo mes recibiendo al emperador Naruguito y también a la emperatriz Masako. Bueno, un acto importantísimo en el que yo creo que llamar al primero que aparece por allí no es quizás demasiado acertado. Y una fuente cercana a los Yorks dicen además que tiene una agenda muy ocupada por delante, que necesitan ampliar la familia en eventos sociales, que tiene unas semanas enteras muy complicadas y que tienen pues prácticamente tantos actos que no pueden llevarlos a cabo porque no son personas suficientes ahora mismo en activo, por así decirlo. Prácticamente Carlos vuelve a asumir tareas, pero las más ligeras y más livianas, porque recordemos que Carlos tiene cáncer y que no parece que esté demasiado bien enfrentándose a esta enfermedad. Pero bueno, básicamente dicen que Beatriz y Eugenia estarían capacitadas para hacerlo, que creen que pueden dar apoyo y que pueden ser útiles y servir en un momento complicado en el que no tienen quizás opciones mejores. Y dicen además que Carlos es muy consciente de que la monarquía está siendo muy reducida, está siendo muy azotada y que se está volviendo esquelética, que está quedando escuálida y que lógicamente tienen que rellenarla con personas jóvenes y que puedan de alguna manera cubrir o sustituir a Kate Middleton. Así que esa es también la noticia, ese es el titular, por si no te habías dado cuenta, quieren sustituir a Kate Middleton. Y esto significa que efectivamente las cosas no están bien. De hecho, las palabras textuales de este medio de comunicación dicen están buscando traer sangre nueva y están mirando a Beatriz y a Eugenia. Él piensa que se han convertido en mujeres muy sensatas, encantadoras, que podrían ser una verdadera ventaja. Y Carlos dicen que está escuchando a aquellos que le recomiendan efectivamente que recurra a estos miembros de su familia para que formen parte de la familia real. Dicen además que son personas muy glamurosas, que visten muy bien, que son maravillosas, que yo creo que es lo que hace la prensa británica de vendernos lo que siempre nos venden. Pero esa es la noticia, es la información. A Harry no la aceptan y Kate Middleton, por lo pronto, va a tener que esperar bastante para volver a sus tareas. ¡Gracias!